El tema del que os quiero hablar esta tarde es el tema del Estado y el mercado, y concretamente de la hostilidad entre ambos. Y comprendo que pueda resultar chocante, porque el pensamiento mayoritario dice que el Estado y el mercado no son contradictorios, sino que pueden ser complementarios. Si uno plantea que el mercado y el Estado son opuestos, es posible que recibamos una crítica que nos diga, pues esto es una exageración, no hay que ser extremista, no hay que ser anarquista. El Estado y el mercado se pueden coordinar, se pueden armonizar. Pues os invito a que exploremos hasta qué punto esto es verdad y en qué condiciones podría ser verdad. La primera impresión que da es que no es verdad y que el mercado es el reino de la libertad, mientras que el Estado es el reino de la coacción. El mercado es el ámbito de las decisiones libres, de los contratos voluntarios de los ciudadanos con su propiedad privada y el gran generador del derecho. El Estado, por el contrario, es el reino de la imposición de acuerdos de carácter colectivo que se imponen al conjunto de la población, independientemente de que haya un número apreciable de ciudadanos que no los quiera. Uno de los equívocos que se produce a propósito de la política es que la sociedad es muy difícil de ver, es muy difícil de comprender, es un orden extenso, como decía Hayek, y no es visible. Por cierto, cuando oigáis hablar de la mano invisible de Adam Smith, lo importante de la mano invisible no es que sea una mano, lo importante es que es invisible. De hecho, la propia metáfora de la mano invisible es una metáfora equivocada porque sugiere que hay alguien que maneja, hay alguien que, aunque no sea visible, está manejando las cosas. Por eso Bastiat mejoró la idea de Smith, porque se olvidó de la mano. Y lo que dijo fue la distinción entre second voie y second nevoie pas, la distinción entre lo que se ve y lo que no se ve. Pues como la sociedad no se ve, desde hace milenios, la gente que piensa en la sociedad buscó metáforas, imágenes para describirla. Y, lógicamente, se buscaron imágenes reconocibles por los humanos. Por ejemplo, la imagen de un cuerpo. Y ya Aristóteles habló de la sociedad y de la política como un cuerpo, el cuerpo político. Y no hay tal cosa como eso. La sociedad no es un cuerpo. En realidad, como es tan complicada la sociedad, lo que se hace es trasladar la sociedad a la política. Entonces, se supone que el Estado es la sociedad y, por lo tanto, el Estado refleja o representa cualquier institución de la sociedad civil. Y estamos hartos de escuchar que el Estado es una empresa, el Estado es una familia, el Estado es una cooperativa, el Estado es una comunidad de vecinos, o el Estado es un club. Y esas son entidades que reconocemos y que, además, instintivamente nos caen bien. Bueno, pues no, el Estado no es nada de eso. El Estado es radicalmente distinto de cualquiera de esas instituciones. ¿Por qué? Porque el Estado es el monopolista de la violencia. Y es el monopolista de la violencia que él define como violencia legítima. Es el único que puede ejercer una violencia que él denomina como legítima y que, además, no se puede cuestionar. Decía Bastiat que el Estado es aquella institución, aquel ente que hace cosas tales es que si las hiciéramos nosotros iríamos presos. Y si miráis las cosas que hace el Estado pues es así. Con lo cual es una entidad muy diferente de cualquiera de las otras. Pensemos en una empresa. ¿Por qué el Estado no es una empresa? Aparentemente sí lo es, ¿no? Es decir, tiene ejecutivos y toma decisiones y compra y vende. La diferencia es que el capital de la empresa es aportado voluntariamente por unos señores y señoras que se llaman accionistas. Voluntariamente. Y el producto que la empresa vende también lo vende a clientes que son libres para elegir comprar o no. Ningún Estado es así nunca. El Estado no es así. El Estado obliga. El Estado obliga a pagar. Tan obliga a pagar que el ingreso fundamental del Estado tiene la coacción hasta en el nombre. Se llama impuesto. ¿Nunca habéis visto que no se llama optativo? y al revés cuando el Estado en lugar de ingresar proporciona servicios también es coactivo en ese suministro de servicios y por lo tanto no puede catalogarse al Estado como si fuera ninguna entidad parecida a el mercado y la sociedad libre. El Estado recurre una y otra vez a imágenes de la sociedad civil y si veis la retórica el lenguaje político parece como el lenguaje de la sociedad civil. Por ejemplo el Estado dice que te ayuda la ayuda pública ¿no? Y no el Estado no te ayuda no te puede ayudar ¿no? Porque para ayudar tienes que ser libre. Una famosa metáfora de la cultura cristiana de la solidaridad es la metáfora la parábola del buen samaritano que seguramente conoceréis. Ese relato es el relato de un judío que baja de Jerusalén a Jericó y le asaltan unos bandidos y le dejan apaleado y moribundo en una cuneta al costado del camino y pasan unos sacerdotes unos levitas y no le hacen caso y finalmente pasa un samaritano los samaritanos y los judíos no se llevaban bien hace dos mil años y tampoco se llevan bien ahora y ese es el que lo ayuda el samaritano ayuda al judío y lo lleva a una posada y le pide al posadero que lo atienda le da un dinero etcétera y esa es la imagen una imagen hermosísima de la solidaridad ahora vamos a contar esa misma parábola pero no como está en la biblia sino introduciendo un personaje nuevo y es cuando pasa el samaritano por el camino y ve al judío apaleado al costado del camino aparece un centurión romano con una lanza y le obliga al samaritano a ayudar al judío apaleado observemos el resultado el resultado podría ser incluso parecido ¿no? puesto que el judío recibiría ayuda pero la diferencia esencial es que ese ejemplo jamás puede ser identificado con nada de la sociedad civil y mucho menos y mucho menos con algo que requiera y reclame y represente una imagen de la virtud jamás puede ser virtuoso lo que es obligatorio la virtud como la moral requiere la libertad pero entonces si el estado y el mercado son tan opuestos ¿cómo podríamos imaginar un estado que no fuera opuesto al mercado? ¿cómo podríamos imaginar un estado que fuera amigo de la libertad y que no fuera hostil a la misma? os propongo que investiguemos algo sobre esto ese estado tendría que proteger las dos instituciones básicas de la sociedad libre que los estados actuales vulneran una es la propiedad privada y la otra son los contratos voluntarios no hay sociedad libre si esas dos instituciones no se respetan y por lo tanto la sociedad libre y el estado de la sociedad libre debe respetar esas dos instituciones entonces propiedad privada y contratos voluntarios la propiedad el ámbito de nuestras propias decisiones el contrato el ámbito en que voluntariamente negociamos con nuestra propiedad y la propiedad del otro observar que la génesis del derecho es esto mismo el derecho se crea evolutivamente con los contratos de las personas si te compro tu casa el acto de la compra lo que hace es generar derechos y obligaciones yo tengo derecho a ocupar tu casa y la obligación de pagarte tú tienes derecho a cobrar mi dinero pero la obligación de entregarme tu casa eso genera genera derechos observar que en el estado moderno es justo lo contrario los derechos ya no son algo que generan los ciudadanos libremente con su propiedad sino algo que desde el estado se impone y esto es algo que rara vez se discute en Colombia en Bogotá en el frontispiso del Palacio de Justicia de Bogotá hay una frase muy famosa que dice las armas os dieron la independencia las leyes os darán la libertad es una bonita frase yo creo que es del General Santander no estoy muy seguro parece que sí bueno esta frase la han puesto en el Palacio de Justicia y hay mucha gente que la cree y eso creo que esa es la imagen del Estado moderno y no nos damos cuenta del peligro que tiene esa frase ¿por qué? porque si la ley nos da la libertad la ley también nos la puede quitar y esta diferencia es muy profunda entre la ley que está hecha desde arriba y que te da a ti la libertad y la ley que está hecha desde abajo suponiendo la libertad de los ciudadanos y generando obligaciones y derechos a partir de esa libertad que nadie discute por lo tanto la idea de que la ley da libertad la ley da derechos es una noción tan atractiva como peligrosa y esta frase que os digo es del siglo XIX para que veáis el agua que ha corrido por debajo de los puentes por lo tanto un Estado debería abstenerse de interferir en la propiedad de sus súbditos y la segunda característica ¿qué haría un Estado con los contratos? observar que el Estado moderno no es ninguna casualidad esto es creado por los ilustrados y ¿cómo se llama el título del libro de Rousseau? el contrato social esto no es casualidad que se llame contrato social ¿por qué? por lo que os acabo de contar los contratos generan derechos por lo tanto si hay un contrato social pues entonces todos los derechos generados a partir del Estado pues serían tan legítimos como los derechos generados en los tratos y contratos voluntarios y de ahí la trampa del contrato social no hay tal cosa como un contrato social ¿por qué? porque no hay tal cosa como un contrato que no se pueda no firmar el contrato más importante que vais a firmar en vuestra vida aparte de la hipoteca de vuestra casa ¿cuál va a ser? el matrimonio claro que sí y os podéis casar por algún rito religioso o por un contrato civil en cualquiera de los casos en todas las ceremonias del matrimonio lo primero que se pregunta a los contrayentes ¿qué es? lo primero que se pregunta no es si usted quiere a fulanita sino si usted quiere casarse en la matrimonio cristiano en la religión católica el cura lo primero que dice es fulanito y fulanita ¿venís a contraer matrimonio libre y voluntariamente y sin ser coaccionados? lo primero que pregunta antes de si usted quiere casar con fulanita y los anillos y los no sé qué y hasta que la muerte los separe y puede besar a la nove todo eso viene después lo primero que se pregunta es oiga ¿está usted? ¿es libre usted? es libre ¿está? ahora os pongo el otro ejemplo ¿habéis visto la película El Padrino? la frase más famosa del Padrino es le hice una oferta que no pudo rechazar an offer that he couldn't refuse ¿vale? y esta frase aparece muy al principio del Padrino 1 están ahí en la boda y está Michael Corleone con su novia y le cuenta divertido una cosa que había hecho su padre la película El Padrino por cierto es auténticamente terrorífica para cualquier persona que ame la libertad porque porque con toda naturalidad te cuenta los crímenes más terribles como si fueran una cosa cotidiana y normal y de hecho otra de las frases que hay es cuando se comete un asesinato dice como frase bueno vuelvo al contrato entonces Michael le cuenta la siguiente escena le dice mi padre estaba con un señor y quería mi padre que el señor firmara un contrato y el señor no quería y no quería y no quería y no quería y entonces mi padre le hizo una oferta que no pudo rechazar y la novia le pregunta ¿y qué pasó? y dice Michael mi padre sacó una pistola y le apuntó al otro señor en la cabeza y le dijo elija lo que quiere ver usted aquí en este contrato su firma o sus sesos eso no fue un contrato ¿vale? eso no fue un contrato ¿por qué no fue un contrato? porque ese contrato no hay ninguna posibilidad de no firmarlo no puedes elegir no firmar si te pones una pistola tú vas a firmar ¿está? pues el contrato social es una especie de contrato con leones ¿por qué? y porque no puedes decidir no firmar no puedes bueno pues entonces termino con la con este resumen de lo que podría ser ese estado que no fuera hostil al mercado ese estado que no fuera hostil a la libertad efectivamente es concebible teóricamente podemos entre sacar los rasgos más abstractos más generales de ese extraño estado que preservara las dos instituciones de la libertad la propiedad privada y los contratos voluntarios ahora bien debería ser un estado muy pequeño ¿no? y debería ser un estado que tuviera en sí mismo la contención de su propio crecimiento estaría como autofrenado es muy difícil que un estado en esas que preservar esas dos condiciones pudiera crecer es muy difícil y por lo tanto es un modelo teórico me diréis imposible pero me parece a mí que merece al menos un poco de análisis y de discusión buenas noches yo quisiera preguntarle si está diciendo que el estado es completamente opuesto a lo que es el mercado ¿hay algún tipo de estado? un ejemplo que si se esté digamos basando en lo que sería ideal como mercado ¿por qué no existe? sí me estás me estás pidiendo que ilustre una cosa que yo he dicho que es teórica y que es abstracta con un ejemplo concreto en realidad los los estados realmente existentes que son unos 240 o por ahí en el mundo se abren en un abanico digamos todos los estados son combinaciones variables de libertad y coacción combinaciones variables ¿vale? y entonces uno puede poner no sé cuál es el máximo el máximo extremo digamos de estado antiliberal pero Corea del Norte por ejemplo podría ser un extremo ¿no? y de ahí puedes puedes ir bajando pero nunca bajarías en ningún estado al modelo teórico que te estaba describiendo antes porque todos los estados en alguna medida pues violan la propiedad privada y violan los contratos voluntarios y de hecho la medida convencional del peso del estado en la sociedad como sabéis es el gasto público total partido por el producto bruto ¿no? en una dictadura comunista pues podemos imaginar que es el 100% ¿no? en los países desarrollados occidentales está en torno al 40% pues más o menos el mundo está por ahí está entre 35 y 50 si si a 6 ese peine entre 50 por arriba excluyendo las dictaduras comunistas digamos entre 50 y el 35% prácticamente están todos los países del mundo lo interesante no solamente es eso es cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo porque ese peso hace apenas 100 años era mucho más pequeño a principios del siglo XX el gasto público era del 10% y ya les parecía grande a algunas personas o sea que lo interesante es en lugar de operar los dos frenos de la propiedad privada y los contratos voluntarios como contención del Estado ha ido carcomiéndolos y aprovechando para crecer ¿no? cuando los primeros escritores de la ilustración liberal como Adam Smith por ejemplo discutieron sobre el peso del Estado esto mismo que estamos hablando tú y yo Adam Smith llega a decir en un libro que se llama eran unos apuntes de clase lecciones sobre jurisprudencia llega a decir que si el rey le quitara a sus súbditos la mitad de sus bienes eso sería una explotación tan inicua que los súbditos tienen derecho a rebelarse contra el rey y a matarlo y ese es el peso del Estado en las sociedades democráticas europeas bueno en los países nórdicos es incluso superior que interesante es eso ¿no? cómo hemos llegado a aceptar la coacción del Estado a niveles que hace un par de siglos habrían sido considerados explotación inicua más aún mucho más cerca me acordé de otro ejemplo en camino de servidumbre Hayek habla de la economía de los nazis de Hitler y dice Hayek el peso del Estado en la Alemania nazi es del 50% de la renta nacional y a continuación añade claro porque es una dictadura pues muy pocas décadas después regímenes democráticos tenían estados de ese mismo tamaño o más entonces en resumen te digo la realidad es justo lo contrario de lo que yo acabo de mencionar como modelo teórico pero reconozcamos también o reconoce conmigo la evolución tan interesante que ha habido y como la democracia que se supone que es que podamos elegir ha dado como resultado unos estados donde cada vez elegimos menos y se considera además que la democracia es el el único sistema político que permite el recambio pacífico de los gobernantes como decía Karl Popper yo creo que eso es saber poca historia después de todos los los venecianos yo creo que estuvieron como mil años cambiando pacíficamente de el dux sin necesidad de democracia lo que a lo que hace referencia esto es la idea de que la sociedad funciona mediante normas y muchas veces se habla desde los enemigos de la libertad como si la libertad fuera el caos como si no hubiera ninguna mano que ordenara la vida social y esto es muy falso y desde luego Adam Smith lo explica en su primer libro en el libro de la teoría de los sentimientos morales que es un libro donde Smith escribió muy poco vivió bastante y durante muchos años además no tuvo que trabajar porque un joven noble el duque de Baclu le dio una pensión y con esa pensión pudo escribir La riqueza de las naciones y los libros de Smith son libros muy cuidados y hay que ver cómo empiezan cada uno por ejemplo la riqueza de las naciones empieza hablando del trabajo el trabajo es la riqueza ¿cómo empieza la teoría de los sentimientos morales? empieza así por más ruin que pueda concebirse al ser humano hay en su naturaleza algo que le impulsa a preocuparse por los demás bonito bonito comienzo pues a partir de ahí dice Smith se van generando sentimientos morales el sentimiento de lo que es correcto lo que es apropiado y a partir de ahí se generan normas morales y a partir de ahí se pueden generar normas legales o sea que efectivamente no hay una situación donde no hay ninguna mano sino que hay hay normas y hay reglas y la convivencia no es una situación caótica y salvaje como a veces se nos menciona por cierto aprovecho para ligar esto con otra vieja idea una y otra vez se nos asegura que necesitamos el estado para no guerrear para no hacer la guerra ¿no? pues si hacéis la historia de las guerras vais a ver que las más terroríficas siempre han sido las generadas por los propios estados cuando se pelean entre sí a ver solo una pregunta rápida ¿qué creería usted que sería la óptima para el gobierno en el caso de que se aprovechar al mínimo a su perspectiva al mínimo es decir si sería óptima una democracia pública o ¿qué tal? ¡Ah! pues no lo sé he hablado de Venecia que que era una república claro la república serenísima de Venecia hecha por comerciantes ¿eh? ¿habéis estado en Venecia? ¿has visto la preciosidad que es Venecia? ¡Uy! una ciudad con pilotes tú en el agua una bella comerciante ¿no? ¿sabes lo que yo creo? en realidad la forma del poder no importa nada al revés de lo que nos dicen y el señuelo de nuestro tiempo es tiene que ser un poder democrático la democracia es la única forma posible del poder pues no estoy yo tan seguro por lo que comentábamos antes del tamaño del estado con los regímenes democráticos ¿no? como la democracia que se supone que es que uno elija ha dado lugar a sociedades donde cada vez elegimos menos donde cada vez los impuestos son más altos donde cada vez la intrusión de la política en la vida cotidiana es cada vez más invasiva ¿no? digo ¿importa tanto la forma del poder? yo creo que no en realidad para los efectos de la sociedad libre solo importan los límites del poder solamente y su forma quemada imagínate una democracia perfecta y llena de funcionarios honrados y transparentes que son austeros como monjes tibetanos pero que tienen toda la sociedad dominada versus una monarquía que no funciona del todo bien y cuyo monarca pues no es muy honrado pero que te deja en paz ¿cuál eliges tú? la del rey claro